Mi padre, ay mi padre trabajó toda la vida y desgraciadamente murió como nación, siendo como un polo. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre. De diario me estás mirando, de diario me miras por él. Y acerco en el arado, sembrando aquellas tierras. Una vez por la llanura y otra vez por la aladera. Y como dice que te escucho bonito hasta México fuerte, dice sol que eres. Porque no te ven los ricos y hacen lo mismo que tú. Sol que eres tan parejo para repartir tu luz. Habías de enseñarle al rico a ser lo mismo que tú. Es verdad, dice más o menos así. Que se pare la música vamos. Hay un mar que yo siento que me quita la vida. Que me arrastra y me pierde toda mi ilusión. Ese mar vive dentro de mi propio recuerdo. Y yo mismo lo hice cuando perdí su amor. De ese mar lo porqué sin que nadie supiera. O en las noches llorando y bebiéndome el tiempo. Por tratar de olvidar aquel falso cariño. Hoy mi mar se ha crecido. Es terrible y no aguanto. Hay un mar en mi pecho. Hay un mar en mi pecho que me quita la vida. Que me lleva muy lejos y no sé a dónde debo. Es mi pena que quiere que me olvide de todo. Que me entreguen yo al vicio. O me mata el dolor.